Los laureles se han reverdecido con el Dibu Martínez, pero antes Chiquito Romero también hizo de las suyas a la hora de los penales. No está Gamba, no está el Pulga, va Castelli. Le va a pegar Castelli porque a él le hizo el penal. Castelli... ¡Tapó Chiquito Romero! ¡En modo Brasil 2014! ¿Se torció? ¡Tapó Romero! ¡A los 20 minutos! Chiquito Romero se ha quedado con el penal y esto sigue 0 a 0. Bueno, él lo cometió, él lo tapó.